Mi nombre es Jolis Peña y en esta ocasión voy a platicarles de las principales características de una empresa multimedial. La primera es la relación laboral. Aquí no existe una relación patrón-obrero. Tú eres tu propio jefe. No tienes que cumplir horarios, reglamentos, simplemente vas a ganar lo que tú decidas. La siguiente es el tope de ingresos. Tú eres un distribuidor independiente. Tú vas a elegir cuánto ganas. No tienes un sueldo. Si tú inviertes un mayor número de tiempo al negocio, obvio que tus ingresos serán mayores. Otra de las características son las inversiones. Una empresa multinivel ya tiene una infraestructura, un modelo de negocios, un sistema de facturación, equipo que te va a estar apoyando siempre. Así que tu inversión es mínima y no pones en riesgo tu patrimonio. Y por último, una característica que va de la mano de inversiones es el modelo de trabajo. Ellos ya tienen un sistema establecido que saben que funciona y es exitoso. No tienes que inventar nada. Inclusive manejan apps que tú puedes bajar en tu celular, donde tienes el control de tu negocio, en donde tú estés. Puedes revisar cuántas personas están en tu red, cuánto han vendido. Inclusive tienes acceso a catálogos virtuales actualizados. Como te puedes dar cuenta, lo único que necesitas es tener las ganas de emprender. Y un negocio multinivel es la mejor opción. Nos vemos en la siguiente. ¡Vamos! ¡Vamos!